091, policial habla. En estos momentos nuestros agentes están ocupados. No se retiren, por favor. Están ocupados fumigando. No se puede hacer esto. Ay, qué actualidad. A ver, a ver. Menuda, menos elige de emergencia. Venga, venga. Sí, buenos días. Mire, yo le llamo del centro de Madrid, ¿vale? Y somos varios. Hemos grabado muchos vídeos. He tomado muchas tomas de fotos desde la tarde de la mañana de la vergüenza que está pasando hoy en el cielo, ¿eh? ¿Qué está pasando hoy en el cielo? A ver, si usted tiene ojos, va afuera y lo ve. No tiene que preguntar a mí que si es un ataque aéreo y que no tiene nada que ver con el desfile de las fuerzas armadas. Tenemos pruebas por mil personas. Pero díganme que no me pasa, señora. A ver, hay el cielo que está una cuadrícula de mil aviones atacando a la ciudadanía. Y ustedes, si son la policía y si de verdad trabajan para protegernos, deberían saber qué diablos está pasando en el cielo de la ciudad de hoy, ¿eh? Porque es que es insustante lo que estoy viendo desde mi ventana hoy en el cielo de la mañana. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Me quiere escuchar un segundo? Sí, gracias, gracias. Esta gente está aquí. Dígame, repítame de nuevo lo que está viendo, a ver. Cuadrículas de sustancias que identificamos como nocivas para la salud. Para la salud. Que están rociando aviones militares que vuelan a muy alta cuenta, ¿eh? A muy alta cuenta. Somos muchas personas que lo hemos grabado. Pero yo me dirijo a la policía porque la policía debería estar informada de algo así, ¿no? ¿Tiene hijos usted y se preocupa por la salud de sus hijos? Pues vea usted fuera, vea usted fuera a mirar lo que hay montado en el cielo ahora mismo, ¿eh? Y no hay ni una nube natural. Cuidarse bien, señora. Si usted escucha algún expruendo en algún momento, cuídarse bien, ¿vale? ¿Ha escuchado algún expruendo? No, pero a ver, tengo ojos para ver, señor. Vale, vale. Pues muy bien. Voy a dar conocimiento a la fuerza, ¿vale? Pero vaya usted a mirarlo. ¿Sus hijos? ¿Tiene hijos de ustedes? No, señora, no tengo ello, pero voy a dar conocimiento, ¿vale? No se preocupe. No, me preocupo, sí, porque esto ya está... Es una vergüenza. Yo no llamaría a la policía si de verdad no estuviera, pero muy alarmada. Vale, pues mire, hago más o una cosa. Usted cúrase bien, ¿vale? Cúrase bien, cúrase bien, cúrase bien. Venga, hasta luego. Gracias, ¿cuánto más? Esto ha sido un poco la respuesta de la policía. Cúrase bien, gracias. Y, bueno, desde luego el tipo ahí en el teléfono de emergencia policial lo que sí ha dicho es que me cubra muy bien. Me cubra el sostén muy bien. O sea que, no sé, ¿esto de qué va? ¿Me está acá admitiendo que efectivamente eso es peligroso y que nos tenemos que cubrir muy bien mientras que ellos están allí fumigándonos como cucarachas? O sea que hay que ver el cielo de Madrid hoy. O sea que vamos, entonces podemos salir con un condón en la cabeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!